A través de sus redes sociales, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lamentó el sorpresivo fallecimiento del campeón mundial de Villar Jesús de la Hoz, conocido cariñosamente como Aretico. Es de recordar que el cesarense de 32 años representaba al departamento del Atlántico en dicha disciplina. Bueno, pues los hechos ocurrieron. Él venía de pasajeros en un vehículo de esos piratas. Recuerden pasajeros en la vía, tomó el vehículo hacia Valle de Upar y, pues, lastimosamente ahí a 15 minutos de Maicau tuvieron el incidente donde perdió la vida mi hermano. Él venía de competir en un campeonato en el que participó con otros países como Perú, Ecuador, tengo entendido. Él había ganado dos premios. Háblenos un poco también de esto. Sí, lo que tengo entendido fue que él había ganado un campeonato en Venezuela, venía de participar. Había ganado unos premios, traía un dinero en efectivo también, o se perdió en el hecho. Sí, él traía unas pertenencias, traía un dinero en efectivo, traía una cadena de oro, traía... y otros elementos, máximo unos 10 millones de pesos por ahí y unos dólares. ¿Cómo... qué piensan hacerle a Aretico, como era conocido cariñosamente? ¿Qué homenaje le piensan realizar? Bueno, pienso que... que estemos todos, todos los villaristas a nivel nacional, Barranquilla, Santa Marta, Maicau, todos los que se encuentren presentes, pues, que se dirijan hasta acá y sería el mejor homenaje. Para el día de mañana creo que lo vamos a tener allá en su casa un rato y vamos ahí, creo que a Villares Mundial para que todo el mundo sepa y acompañe. Usted era el hermano mayor de él, más nadie que usted que él, pues, lo conozca. ¿Cómo empieza él este amor por esta disciplina y otras? Porque él tocaba el acordeón también, tenía otros deportes también en los que le gustaba y que también participaba. Sí, Jesús era una persona muy polifacética, pues, él inició en el villar muy niño, siempre estuvo muy atento a ese juego, fue lo que lo... que lo impulsó, aprendió mucho. También ejecutaba el acordeón, era cajero también, era pintor, era tatuador, él se desempeñaba, era pintor también, artista-pintor y se desempeñaba en muchas habilidades. Pero su amor siempre fue el villar, háblenos un poco, ¿cómo empieza este amor? Él tenía conocimiento que fue a través de juegos, de play, háblenos un poquito más sobre eso. Sí, sí, él comenzó en el play, con el villar, con la tablita y los boliches y eso, ahí es donde él cogió el amor por el deporte, por el villar. No, sí, yo tenía por ahí unos 15 días que no sabía nada de él y pues, muy triste con lo que ocurre a la familia y para toda su gente y sus seguidores. ¿Cuántos hijos deja él? Jesús deja a dos, una niña y un niño. Sí, sí, ya recibimos el apoyo por parte del alcalde Char y por todo el gremio villarista de Colombia. Pues se pierde un gran baluarte, se pierde una estrella, se pierde una esperanza para la familia. Él era casi el ídolo de todos acá en la familia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.